Música 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 ¡Gracias! 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 Maripocita y maldiciosa, maripocita y mentirosa, y en la gente yo soy casado, y en la gente yo soy mirador. No soy casador, no soy mirador, no soy casador, no soy mirador. Solo te digo a la gente, a la gente yo soy mirador. ¡Amigo! ¡Avenquí Guillermo Villapuente! ¡Chumipotas! ¡Avenquí Guillermo Villapuente! ¡Viva Padre Lourdes! Solito en mi cuerpo, misterio marido, siéntola en mis ojos, va a estallar con Dios, siéntola en mis ojos, va a estallar con Dios. Solito en mi cuerpo, misterio marido, siéntola en mis ojos, va a estallar con Dios. Solito en mi cuerpo, misterio marido, siéntola en mis ojos, va a estallar con Dios. Solito en mi cuerpo, misterio marido, siéntola en mis ojos, va a estallar con Dios. Solito en mi cuerpo, misterio marido, siéntola en mis ojos, va a estallar con Dios. Solito en mi cuerpo, misterio marido, siéntola en mis ojos, va a estallar con Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!